Viene un calendario importante para Xolos, buen balón, esta puede ser, sale Cirilo, insiste, a Luz Tiza, a Luz Tiza Piernas de un defensor y adentro primero la salida de Cirilo, le faltó determinación, insiste a Luz Tiza, levanta la cabeza Adiós a Pablo César Aguilar, la franca sorprende y ya ganó a cero Israel Hernández Fíjate que dos factores aquí, exactamente lo que relatas, la falta de edición de Cirilo Saucedo